Por eso dice el primogénito de la resurrección y aquí hay que entender exactamente cómo el apóstol Pablo usa preeminencia en la resurrección. Indica que la idea del primogénito no es nacimiento literal ni biológico, sino implica preeminencia porque técnicamente no fue primero en ser resucitado porque él había resucitado a varias personas. Aquí vemos los ejemplos de Jairo, Lázaro, el hijo de la viuda de Nahín, pero en verdad él es preeminente para resucitar porque los otros fueron resucitados para morir otra vez, pero su resurrección anticipaba la resurrección del último día. Es decir, Cristo resucitó para no volver a morir. Cristo resucitó para garantizar la resurrección de todos los miembros de la iglesia. Y un día nosotros también vamos a resucitar así como Cristo resucitó y vamos a recibir nuestros cuerpos nuevos, transformados, glorificados, incorruptibles, así como Cristo recibió el suyo. Como Juan 14, 19 dice, porque yo vivo, ustedes vivirán, les dijo Jesús a sus discípulos. Por su resurrección ganarás tú la vida eterna ahora. También ganarás la resurrección y todos los beneficios de Cristo resucitado en aquel día, en el último día. Otra vez, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Y terminando con esta idea, Cristo siempre queda en primer lugar, página 73. Ese es el propósito. Que Cristo tenga en primer lugar sobre la creación y sobre la nueva creación. Versículo 19, dice, porque le agradó a Dios habitar en él con toda su plenitud. Este texto reacciona con capítulo 1, versículo 19, y con capítulo 2, versículo 9, y con Colosenses 2, 8 a 10, que dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Ok, recuerden ustedes, yo he dicho esto varias veces, ok, recuerden ustedes, antes de poner la cabeza en la almohada esta noche, por favor, hay que leer 1 Corintios capítulo 15. No es muy largo, como sesenta y pico versículos, pero, el cuerpo resucitado, glorificado, nuestro, ¿cuáles son las propiedades o los atributos? Hemos hablado de esto varias veces. Ok, glorioso. Ok, perfecto, pero no es palabra usada en ese texto. Poderoso, 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 incorruptible, inmortal, del cuerpo glorificado, nuestro, al ver a Cristo en su segunda venida. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Glorioso, poderoso, incorruptible, o también inmortal, es espiritual. Ok, más o menos eso, poderoso, glorioso, incorruptible, inmortal, espiritual. Entonces, nosotros, ¿cómo? Claro que sí, carnal. Muy bien, carnal. Y sabemos, sabemos que será carnal ese cuerpo, ¿por qué? Jesús. Porque Cristo resucitó, y la pregunta fue, en mi opinión, no hay gran distinción entre el cuerpo humano resucitado de Jesucristo y el cuerpo humano resucitado de Hugo. Ok, porque Cristo en su cuerpo resucitado, ¿qué hacía? Que no hacía, típicamente, antes. Se parecía. Se parecía, ¿qué más? Sí, ¿qué más? Pero antes también, como ya dijiste, comía pescado. Comía pescado. Y, este, lo que comió no se cayó al fuego. Entonces, tenía cuerpo carnal, carnal. Y entonces, nosotros, en el reino eterno, con nuestro cuerpo resucitado, glorioso, poderoso, incorruptible, inmortal, espiritual y carnal, vamos a disfrutar una realidad que tiene propiedades físicas, físicas. ¿Cómo sabemos esto? Porque Cristo, cuando resucitó, Él dijo que tenía hambre, comió. ¿Y dónde está Cristo ahora mismo? Está sentado en el cielo. ¿Y dónde está su cuerpo? ¿Dónde está su cuerpo? La derecha de su Padre. El cuerpo carnal de Jesucristo está a la diestra del Padre. Hay un ser humano, hay un ser humano a la diestra del Padre. Entonces, en este momento, todo el mundo debe de inclinar las cabezas, por favor, para empezar a arrepentirse de todos los gnosticismos que llenan sus mentes. Entonces, todo el mundo, nosotros somos platónicos gnósticos. Nosotros pensamos de otra manera. No pensamos que vamos a disfrutar una experiencia carnal, física en el futuro, porque somos gnósticos, somos platónicos, somos platónicos más que cristianos. Hay que empezar a arrepentirnos, porque Cristo vino en carne, vivió 33 años en carne, disfrutando todo, comiendo, bebiendo, creando mejor vino. Bueno, eso, todo en carne, y Él resucitó en carne, y Él mismo dijo que Él va a preparar otro vino fino. Una fiesta. Una fiesta en aquel día, en un gran banquete mesiánico. Y por favor, hermano, y Cristo también afirmó todo lo creado de ontos, esencia física, a Dios le gusta, Dios ama lo que Él ha creado, Dios ama las cosas físicas que Él ha creado, Dios ama este cuerpo que Él ha creado, Dios ama el cuerpo de Cristo Jesús, Jesús, que Dios mismo había preparado para Él, para que Él pudiera servirnos y redimirnos. Y Jesús dice, y vamos a estudiar esto ahora mismo, que Él murió derramando su sangre para restaurar blanco a Él. Para reconciliar espacio a Él. ¿Y cuál llena el espacio? Todo. Todo. Entonces, Cristo derramó su sangre para reconciliar todo. Todo a Él. Todo incluye... La creación. Todo. Toda la creación se incluye. Toda la creación física se incluye. Toda la creación espiritual se incluye. Entonces, Cristo derramó su sangre para reconciliar todo a Él. Cristo tiene y nos ofrece y gana una salvación íntegra, completa, y no nada más espiritual. No somos platónicos, hipnósticos, enfatizando la vida espiritual, las nubes y las alas. Ni la oración ni la meditación son cosas esenciales, pero también la buena dieta y también el ejercicio y edificar buenos edificios y todo esto. Esas cosas también son espirituales, cosas que van a ser parte de qué? Parte de la creación renovada, restaurada. Porque Cristo va a reconciliar todo a Él. Y Él nos mostró eso resucitando corporalmente. ¿Ok? Ok, muy bien. Estamos aquí. Cristo tiene la naturaleza de Dios. Estamos en la página 73. 73. Y en verdad son cosas sencillas. Y nos faltan 20 minutos para terminar la clase. Y yo creo que sí podemos casi terminar. Ok. Aquí estamos enfatizando que en Cristo habitó toda la plenitud de Dios. En Cristo. Entonces, al ver a Cristo caminando a la tierra, cualquiera que lo pudiera ver, estaba viendo a Dios mismo. Porque Dios mismo habita y todavía habita en Cristo Jesús. En Cristo tenemos todo lo que nosotros necesitamos, según esta frase, en versículo 10, Colosenses 2, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Nosotros también hemos recibido la plenitud de Jesucristo. Pero, una pregunta muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre el hecho de que el Espíritu Santo mora en los creyentes y esta frase que dice que toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Dios mora en mí, pero Pablo dice que la plenitud de la divinidad habitó en forma corporal en Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre el Espíritu Santo morando en mí y la plenitud de Dios morando en Cristo? Que Él siempre fue Dios, totalmente. Y en nosotros nada más es el Espíritu Santo. No, somos seres humanos. Hay una gran diferencia decir que el Espíritu de Dios mora en esta criatura. Y es otra cosa decir que la plenitud de la divinidad habita en Cristo. Porque cuando Pablo dice esto, está hablando de la encarnación. Está hablando de que Dios mismo llegó a ser ser humano. Dios mismo adaptó, asumió otra naturaleza. Y ahora Dios sigue siendo divino y humano en la misma persona. Nosotros no, nunca más vamos a ser divinos. Somos seres humanos. Nosotros somos criaturas y nunca jamás vamos a llegar a ser creadores. Ni vamos a tener la divinidad como parte de nuestra esencia. Como parte de nuestro ser uontos. Que quiere decir esencia, filosóficamente hablando. Pero aquí tenemos varias frases. Cristo es Dios encarnado. Nosotros somos criaturas caídas, redimidas. Que hemos recibido al Espíritu Santo. Gran diferencia. Cristo es Dios quien llegó a ser un ser humano. Nosotros, bueno, el Espíritu Santo es nada más. Mora en la dice Bet. Mora en Hugo. Mora en Fernando. Pero no estamos diciendo que lleguemos a ser divinos. Jamás. Jesús es Dios en forma corporal. Jesús es Dios encarnado. Por supuesto que no. En cuanto a nosotros. Jesús es el cuerpo de Dios. Interesante esa frase que usó este profesor Robert Peterson. Nuestro cuerpo no es el cuerpo de Dios. No nada más el Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo. Él, Cristo, no tenía un cuerpo antes de llegar a ser un ser humano. Pero ahora, Cristo es el Dios hombre. Tiene dos naturalezas. Según Colosenses 1.19. Muy bien. Ahora, vamos a hacer una transición de la identidad de Jesucristo a la obra de Cristo. Es una disección casi superficial, pero importante y esencial porque hay tanta información para considerar. El texto dice, por medio de Cristo, reconciliar consigo, aquí estamos, Pedro, ¿qué dice? Todas las cosas. Tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Aquí vemos una redención íntegra. Cristo reconciliando todo consigo. Por su cuerpo y sangre, Jesús hace la paz entre nosotros y Dios y entre Dios y nosotros. Y no voy a amplificar esa frase porque vamos a tener un curso completo sobre la redención, la obra redentora de Jesucristo. En ese estudio vamos a considerar cómo y por qué fue necesario que Dios se reconcilie con nosotros y que nosotros también nos reconciliemos con Dios. Pero los dos tienen que reconciliarse, ¿ok? Dios no por su pecado, no solo por nuestro pecado, Dios por su ira. Su ira santa, apropiada, perfecta. Esto presupone una alienación, una separación, enemistad entre Dios y el ser humano. Y los versículos 21, 22 lo dicen directamente. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentar los santos intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Y esta disciplina de la teología sistemática separa artificialmente la obra y la persona de Jesucristo. Es necesario porque hay mucho para considerar. Muy bien, rápidamente, estas son las pruebas que estamos considerando. Las pruebas clásicas de la Deidad de Cristo, 1 a 5. Jesús tiene la naturaleza de Dios. Él usa o recibe los títulos. Tiene las cualidades o atributos que solo Dios posee. Jesucristo hace las obras que solo Dios realiza. ¿Tales como? Ok, Dios solo... Crear, recrear, perdonar. Y hace muchos milagros que el hombre no puede. ¿Podemos decir que castigar también? En el sentido de la retribución final. Sí. Él recibe, solo Él recibe la adoración. Y hemos visto en otros textos, tal como en Hechos 14, cuando los apóstoles hacían un milagro, o hicieron un milagro, y las personas que vieron el milagro, tenían la tentación, y no más, no nada tenían la tentación, ellos trajeron sacrificios para empezar a adorar a los apóstoles, ¿y cómo reaccionaron ellos? Se reaccionaron vestidos, nosotros somos hombres como ustedes. Exactamente. Nenún hombre debe de recibir culto, adoración, solo Dios. Y ningún apóstol, en ningún momento, toleraba ese tipo de adoración de parte de los creyentes. Cristo tiene la naturaleza de Dios, el título, las cualidades, Él hace las obras que solo Dios realiza, y hay una gran diferencia también entre Dios y los hombres y ángeles. Muy bien, hermanos, vamos a considerar otro texto, Hebreos 1 y 2, y tengo tres puntos, solo tres puntos para compartir con ustedes sobre Hebreos. El Hijo superior a los ángeles, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. En este texto, el autor a los hebreos está diciendo que Cristo es superior, y está también empatizando la deidad de Jesucristo. Pero de qué manera, en este párrafo el autor dice que Cristo es superior a los ángeles, y superior a los profetas. ¿Y por qué menciona ángeles y profetas? ¿Qué papel tenían juntos los profetas y los ángeles? Eran mensajeros, exactamente. ¿De qué? De Dios, mensajeros de Dios, pero están compartiendo las palabras. Ahora, ¿qué más? Específicamente, los ángeles y los profetas transmitieron, ¿qué? Escrituras. Las escrituras, las promesas, la revelación de Dios. Y el autor no está diciendo nada malo de los ángeles. Por ejemplo, Moisés recibió muchas de sus leyes de los ángeles, pero también los profetas se pusieron, se pararon en el consejo de Dios recibiendo revelaciones que ellos transmitieron directamente de la presencia de Dios para que pudieran escribir la Biblia. ¿Ok? Pero aquí dice el autor que alguien es superior al profeta, que revela a Dios mismo, superior al ángel que revela a Dios mismo. ¿Y quién es? Es Jesucristo. ¿Y por qué? ¿En qué sentido es superior Jesucristo? Según el argumento, ¿en qué sentido es superior a los profetas y ángeles? En el sentido de que Él fue el que hizo el universo. Creador. Creador. ¿Ok? ¿Y qué más? Que Él mismo es Dios. Que Él mismo es Dios. ¿Y qué palabra enseña eso? Resplandor de la gloria de Dios. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Y qué más? La fiel imagen. La fiel imagen de Dios. Y esa palabra imagen es la palabra en griego, aikon. Tenemos la misma palabra en inglés, exactamente la misma. En griego, aikon, que se traduce imagen. Y otra vez, algunos que dudan dicen, oh, no es Dios, es aikon. O es imagen. Es una reflexión, nada más. Pero, ¿qué dice el texto? Dice que Él es la imagen. La fiel imagen. La fiel imagen. Y también. El que sostiene todas las cosas. El que hace brillar. El que resplandece. Y cuando Él resplandece, cuando Él brilla, ¿quién se ve? Dios. Dios mismo se ve. El gran ejemplo. Y la palabra resplandor implica esto. El sol y sus rayos. El rayo de luz del sol tiene la misma esencia del sol. Es parte del sol. Es la imagen que se usa aquí. Es la ilustración que el autor está usando. Es que un ser humano, en todas sus debilidades, bueno, un griego también sabía que no pudieran meditar en el sol y no perder la vista. Porque los rayos del sol queman la retina. Igual, nosotros no podemos tampoco mirar a Dios, pero un rayo sí. Pero este rayo, Jesucristo, que viene de Dios, que tiene la misma esencia de Dios, el rayo tiene la misma esencia que el sol, el sol. Entonces, sí, podemos ver a Dios por ver a este rayo. Por ver a Jesucristo, el que vino, como el resplandor de la gloria. Y gloria, ¿qué significa esa palabra gloria? La palabra en griego es doxa, la palabra en hebreo es kabo. Kabo, ¿qué quiere decir? Ustedes saben. Gloria, pero la palabra en su esencia, peso. Entonces, este Cristo que resplandece, comunica el mismo peso, la dignidad. Esa es significado de Dios mismo. Entonces, está compartiendo, revelando el peso, la esencia de Dios mismo. Es lo que significan esas palabras. Es resplandor y fiel imagen. Y estuvimos estudiando el significado de esto antes, porque, ¿en qué molde se fabrica la moneda? ¿Cómo se llama? La matriz. La matriz. Ok. Y se pone, ¿qué? El hierro, ¿verdad? En la matriz. ¿Y qué tiene la matriz? ¿Qué más tiene? La figura. Entonces, cuando se saca la moneda, ya seca, entonces tiene la misma imagen. Entonces, lo que está diciendo este autor es que Cristo tiene la misma imagen del molde. Entonces, ¿de dónde vino? De la matriz de la trinidad, Él está exhibiendo, enseñando, revelando esa realidad de dónde vino. Por esta palabra, icon o imagen. Sí, señor. La matriz de la mujer es el molde de nosotros. Es el molde de nosotros. Y somos, somos de la misma esencia de nuestras madres. Si la madre, en este caso, sea ser humana, magnífico, ¿no? Porque nosotros también somos seres humanos. Entonces, tenemos la misma esencia, el mismo ontos, filosóficamente hablando. Somos, en inglés, somos del mismo stuff. Esto es de la misma cosa. Jesucristo es de la misma cosa. Y por eso, los que Nicea, el concilio de Nicea, usaron este ejemplo de Dios de Cristo, el resplandor, diciendo que el rayo tiene la misma sustancia del sol. Entonces, este versículo, en vez de decir que Cristo es menos, dice que Cristo es igual. Este texto, por estas dos palabras. El resplandor e imagen. Muy bien. Y lo que estamos diciendo acá, número uno, igualdad. Igualdad. Cristo es igual a Dios. Igual al Padre. Pero también hay distinción, porque también la matriz queda. Y la matriz es otra. ¿Verdad? Entonces, existe también el Padre. Existe también el Espíritu Santo. Pero también existe Jesucristo, que comparte la misma esencia con el Padre y con el Espíritu Santo. Las tres comparten la misma esencia. Y ya hemos estudiado esto en una clase anterior. Es un gran misterio. Pero la Biblia sí enseña con claridad que Dios Padre divino, Dios Hijo divino, Dios Espíritu divino, comparten la misma esencia, la misma sustancia, el mismo hontos. Comparten la misma naturaleza. Vemos igualdad, distinción, revelación. Porque Cristo dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Él vino para revelar al Padre. Y por eso el autor puede decir con toda confianza, con plena confianza, que Cristo es superior al ángel. El ángel no tiene la esencia de Dios. Es superior a Isaías y Jeremías, ahí Moisés, porque esos seres humanos tampoco tienen ni comparten la misma esencia de Dios, pero Cristo sí. Entonces, Él es profeta, pero es sumo profeta, es gran profeta, es más que profeta, porque revela y exhibe la misma esencia de Dios. Pero también se puede decir que es profeta, porque revela a Dios mismo, siendo Dios. Y Él vino en carne. Y por eso esos pasajes enseñan lo que nosotros llamamos encarnación. Cuatro palabras, igualdad, distinción, revelación, encarnación. Hermanos, muchas gracias por su atención esta noche. Vamos a orar para cerrar la clase. Padre nuestro, hacemos muchas gracias por esas ricas enseñanzas. Gracias por nuestro Cristo. Gracias porque tú nos has ayudado en esta noche a conocer un poco mejor a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Cristo, que tú eres Dios, que tú eres parte de la santa eternidad. Gracias por tu disposición de venir a sufrir aquí con nosotros, a hacerte parte de nuestra familia, tomando nuestra naturaleza, padeciendo todo lo que nosotros sufrimos. Gracias, Cristo, por identificarse con nosotros. Gracias, Cristo, que tú no tienes vergüenza de llamarnos hermanos y decirle a tu Padre que somos nosotros parte de tu familia. Gracias por ser nuestro gran mediador, por representarnos allá en el cielo. Gracias por morir y resucitar en carne, preparando el camino para nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo pueda ir allá al cielo, para que nosotros podamos disfrutar el reino eterno, combinando lo espiritual y lo físico. Gracias, Padre, por todo lo que hemos aprendido en esta noche. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo. Amén. 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 Amén.